Buenas noches, sean todos bienvenidos al Teatro de la Universidad de Concepción, un espacio cultural de encuentro de la gente de nuestra ciudad. La Corporación Cultural Universidad de Concepción y su Orquesta Sinfónica, con el apoyo de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, presenta el concierto de jóvenes talentos del cuarto concurso de este programa. Nuestra entidad se ha posicionado como una institución líder en la difusión de la música sinfónica en Chile, donde se ha privilegiado la formación del público y la incorporación de nuevas audiencias. Además, ha creado líneas de difusión amplia de la música nacional y ha creado espacios para las nuevas generaciones de creadores e intérpretes. El concurso musical para jóvenes talentos es una instancia más de formación y búsqueda de nuevos intérpretes que tiene la Arquesta Sinfónica Universidad de Concepción, entidad que todos los años convoca a niños, niñas y a jóvenes a participar de un proyecto que les permite trabajar en un futuro con la Arquesta Sinfónica profesional y así mostrar y perfeccionar su actividad interpretativa. Durante el año 2012, jóvenes músicos postularon al concurso organizado por la Universidad de Concepción. Los mejores músicos fueron seleccionados rigurosamente para presentarse en tres categorías junto a nuestra Orquesta Sinfónica. Esta noche, tendremos el nombre del triunfador de este concurso, quien será solista durante la temporada 2013, específicamente en el Concierto Sinfónico Nº 5, que tendrá lugar en este mismo teatro el sábado 13 de julio, bajo la dirección musical del maestro suizo Emanuel Ziffer, junto a la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. La difícil tarea de selección de los concursantes está a cargo del jurado de este concurso, el que está integrado por Marcela Massini, destacada pianista, docente por largos años de nuestra universidad y representante del rector de la Universidad de Concepción. Alejandra Urrutia, directora del Concierto de Jóvenes Talentos y violinista penquista. Ella es directora de la Orquesta Infantil Bicentenario de Cura en Lago y directora de la Orquesta Bicentenario Regional del Llobío y también representa a la Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile. Freddy Varela, concertino de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción y de la Orquesta del Teatro Colón de Buenos Aires, Argentina, reconocido y violinista chileno. Hoy iniciaremos la última etapa del Cuarto Concurso Música para Pobres Talentos, certamen que comenzó a desarrollarse en agosto de 2012 y que después de varias instancias de evaluación terminó con tres finalistas, uno en cada categoría. La jornada de hoy comienza con la obertura Caballería Ligera de Franz von Zürpil, interpretada por la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. Posteriormente, los invitamos a escuchar a los participantes de este certamen jóvenes músicos entre 12 y 18 años. Representando a la primera categoría, escucharemos a Vanessa Durán Córdoba, de 12 años, con el concierto para flauta traversa en sol de Giovanni Batista Peruguesi. En la segunda categoría, se presentará María Catalina Torres Vargas, 16 años, con la obra Escenas de Ballet Opus 100, de Chávez Auguste Beruá. Y al final de este concierto, escucharemos al representante de la tercera categoría, Ángel Quilaqueo Uturrieta, 18 años, con el concertino Opus 107, de Cecilie Chaminade. Todos, bajo la dirección musical de la maestra Alejandra Urrutia. Antes de comenzar, solicitamos al público apagar sus teléfonos celulares y no tomar fotografías con flancha. Muchas gracias.